muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend vamos a ver si esto ya termina de entrar de una buena vez vamos a hacer una review seguimos en fin de semana así que bueno supongo yo que para cuando ustedes vean esto ya no será fin de semana pero para mí es fin de semana en mi show actual no a ver de hecho me acabo de dar cuenta que tampoco voy a llegar a hacer las a terminar las diarias pero voy a reclamar las que tengan es que esto de nunca termino de hacer las diarias vamos a reclamar esto por lo menos no sé mínimamente tengo creo que si son 10 células de ingénica es mucho y lo peor es que está mal o sea está mal porque no la tengo ingénica o sea que hay que mandarle garra porque no la tengo pero bueno como para que chico el huevo este no extraño a por cierto voy a ver si puedo pedir a no todavía no puedo pedir nos faltan 5 ya para crear a rabies así que bueno vamos a hacer los reviews este muchacho el muy cabrón me salió con un espacio vengo así como con mala suerte lo igual de todas formas no le iba a hacer pvp tampoco saben que vengo vengo haciendo los reviews sin pvp no vean la diferencia no porque cuando está pequeño está chulo y después se vuelve un viejo edito pedófilo y después vuelve a estar chulo o sea que extraño como digo bueno a ver vamos a ver qué es lo que podemos hacer tenemos acá un atacante no de metal bastante bastante poderoso no es que sea poco es bastante poder el tema sería más o menos así chiquito y todo está re chulo o sea a como para dejarlo así pequeño antes de empezar a subirlo debería de reclamar el corazón este que tengo acá perfecto a repetir y vamos a ver porque si no me equivoco aquí ya me saqué bien decirles que vengo lento sé que vengo lento vengo muy lento de hecho pero porque voy a pasar de este evento la verdad porque miren voy haciendo tres apenas voy a pasar si me saco ahí por unas células de glubro glublos ese nombre raro que me faltaban y ya lo creo bien porque bueno ya les contaré en otro vídeo justo para cuando termine este evento yo ya no estaré aquí entonces no le veo la verdad o sea esta clase de eventos necesitan que vos estés ahí desde que empieza hasta que termina no y no podré hacerlo la verdad entonces me lo tomo como una especie de descanso y paso un poquito entonces bueno viniendo aquí y poniéndonos ya a subir a este bicharraco vamos a ir subiéndolo y la verdad es muy muy chulo o sea tiene un que mal que no se pueden rotar porque claro tiene un escudito que en realidad si no me equivoco no es un escudito creo que es el sombrero porque por la formita que tiene a ver vamos a subirlo a mira aquí sí muestra mejor el escudo porque es claro cuando es adolescente entre comillas no sé qué tan adolescente será se ve súper viejo bueno decirles que es un atacante puro y duro de los buenos un atacante de los buenos tiene un ataque con muerte instantánea que yo creo que no sé de qué punto valdrá la pena dejárselo la verdad porque no hace daño o sea por ahí con estos atacantes que este monstruo al nivel 100 tiene mil 3542 de fuerza y 3432 de velocidad teniendo esa fuerza no sé si hay a la falta o sea bien sepan que los ataques de muerte instantánea no siempre funcionan como deberían sinceramente pero bueno yo creo que se podría dejar se podría dejar tiene un estado que se llama quijote podium que no no sé por qué no sale ahí o al menos a mí no me sale en la wiki qué es lo que hace o sea vamos a tener que esperar a encontrarnos lo aquí para ver más o menos que lo que hace de momento vamos a dejar esto por ahí claro y después tiene un individual que aplica sangrado a todos eso también está bastante bueno camina y lee esto lo vamos a dejar porque me parece que lo voy a dejar porque es un individual considerablemente fuerte yo diría el más fuerte un individual de 55 con cero turnos de cooldown y o mira ya creció ahí está chulo chulo y la verdad que esto de los cero turnos de cooldown viene bastante bien sinceramente vamos a dejar esto por aquí más que nada porque al día de hoy ya cada vez más monstruos tienen recuperaciones desactivadas y eso te la suele jugar en contra claro ven que es lo que digo aquí lo tienen que que de por sí ya gasta mucha energía y eso no me gusta pero tiene 25% de posibilidades de eliminar a un enemigo lo vamos a poner y lo vamos a probar porque porque ya saben que los porcentajes últimamente vienen estando recontra rebugueados y los ataques con 50% siempre suelen ser con 100 y tal entonces esto es lo que yo les digo el quijote potión no dice se aplica a sí mismo daño triple como no se aplica a sí mismo daño triple o daño triple y posesión durante dos turnos esto es medio raro lo vamos a dejar aquí ahora eso es muy raro en serio bueno lo que nos estaría faltando sería el grupal fuerte este es el que digo aplica sangrado a todos los enemigos es individual que bien podríamos dejarlo en vez de camina y lee porque hace un pelín menos de daño pero bueno aplica el sangrado pero no yo creo que de todas formas preferiría los un ataque con cero de cooldown no y la mejor salsa del hambre este es el grupal fuerte de 45 de tipo especial pero antes vamos a ir a probar esto vamos a a meternos aquí en el mapa de aventura no tengo seis ataques pvp debería de hacerlo estoy clavado en las 4000 copas de cuando empezó la liga debería de hacerlo tal vez si todo luego hago un vídeo haciéndote que es pvp estaría bueno hace mucho no alguno de bien vamos a cambiar acá vamos a quitar este equipo malazo de fuego que seguro que debe estar aquí todavía de si no está aprobando el cabrón este del inglés lo que es que es que es totalmente defraudado lo que me fui con ese bicho bueno quiero tenemos a frosty nombre es el que le puso y vamos a una de más como para ir adelantando en el turno es más vamos a poner de maíz si sigo buscando el metal no la voy a encontrar aquí donde de más para que le delante el turno y también vamos a poner a rosigón que por cierto tengo que ponerle me he olvidado tengo que poner las runas a rosigón las de velocidad grupal que estuve haciendo ahí está yo creo que ahí le vamos a poder adelantar el turno varias veces y poder probar a ver qué tal estas cosillas Le adelantamos el turno le damos doble daño en realidad eso más o menos como que no importa porque no va a hacer nada de daño pero vamos a ver qué posibilidades hay de que esto mate del tirón bueno ya de por sí lo mató del tirón bueno ahora lo malo que tendríamos que esperar no pero tendríamos que salirnos y volver a entrar o mira no sale especial que buena suerte eliminar todos los efectos de todas las recuperaciones de otro turno extra porque claro ahora podría usarlo otra vez bueno buenísimo lo malo es que nos quedaríamos sin nada de energía pero bueno le pegamos y ahí falló bueno puede fallar ya bueno por lo menos vemos que puede fallar el primero a hacer todo el tirón y eso claro juego un poquito en contra la verdad porque como digo hay que ver hasta qué punto es 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 lo mismo pasa con este cosa ahí lo tengo la punta de la lengua con el vip de oscuridad ahora no me acuerdo cómo se llama lo mismo pasa con ese cabrón que tiene un ataque de muerte instantánea pero no veas cuándo lo hace o sea que no no determina nunca de cerrar el tema de que lo haga o no lo haga vamos a probar este lo que vendría a ser no vamos a poder probar el daño triple y eso por ejemplo esto porque me causa mucha intriga también porque claro tenemos endurecido entonces tal vez la posición no nos aplique vamos a volver con esto del tirón y ahí falló y donde esto falle más de lo que aplicado donde esto falle más de lo que acierta se lo quito no me parece la verdad que que sea muy útil después tenemos esto si esto estas cosas no lo voy a probar esto me causa mucha intriga ahora vamos a ver porque esto también o sea me lo tomo claro y me da posesión el tema es que tengo daño triple bueno justo ahora me lo matan no pues así es cabrón y no puede terminar de probarlo porque claro si la ronda da una vuelta más le quito la posesión con con demais sin problema pero claro ni siquiera me dejó ver el muy cabrón a ver vamos a abandonar esto vamos a darle otra vez y yo creo que voy a probar una vez más porque claro es que esto de verdad falla mucho o sea y de última que como que no es tan importante no pero sepan que no puedo ponerme ahora el daño triple porque rocigón me lo quitaría no entonces lo que podemos hacer es no trajimos ningún ataque que haga daño pero bueno vamos a pegarle a ese cabrón ahí no pues mira esto falla mucho sinceramente no le veo no le veo lo bueno la verdad a esto que son bichos nivel 100 o sea no les voy a no los voy a matar jamás vamos a ver si puedo todo daño doble elimina los estados negativos claro bueno incluso con con rocigón podría ahí le quité la recuperación no genial bueno esto no lo vamos a poder probar así no esto falla de esto falla horrores o sea miren que de todas las veces que lo he hecho pegó una sola vez esto yo no veas encima cuatro turnos de culo no habrá porque estoy constantemente quitando el culo pero no esto no lo veo la verdad muy muy fiable que digamos no se lo voy a quitar ya ustedes dirán si se lo quieren dejar o no estábamos en el 256 no me quiero olvidar ya ustedes dirán si se lo quieren dejar o no pero yo que se lo quito porque sinceramente no le veo no sé hasta qué punto la verdad usar el monstruo este pero sinceramente quiero darles una opinión un poquito más vívida no lo voy a usar muchísimo al monstruo pero al menos tratando de subirlo y tal podemos ver que no me parece en la verdad aplica sangrado 2 entonces claro le quitaría eso o mira nos ganamos un sorbes héroeico ahora tengo que reformular la build que tenía dejaré si dejaré este acá porque claro es que si no podré porque claro precisión porque mira si el bálsamo de caballero se quitase la o me diera inmune a la posición o algo así yo no lo voy a dejar muy enroscado a ver pero es que claro es que esto el bálsamo fiera braz eso de triple daño no hay la posesión y esas cosas a mí no me terminan nunca de convencer a mí sinceramente a mí me gustan más los atacantes puros y duros así o sea sin ninguna cosa rara este potenciador de daño y precisión me parece que no hace falta sinceramente no se lo voy a dejar no se lo voy a dejar porque vamos que si quiero agregarle algo precisión se lo pongo con el subbor o con otro que para eso están al fin y al cabo aquí tenemos nos sale de vuelta esto nos estaría faltando ahora el grupal de 45 que para mí tiene que ir del tirón más que este más que nada porque es de tipo especial y ahora tendríamos que ingrinarse ante los muertos y nos lo quitaríamos y pondríamos el el bálsamo este no que nos da el quijote potión este se aplica ese mismo triple daño bueno al parecer hay veces que no tendría que aplicarse la posesión porque dice se aplica triple daño o triple daño y posesión entonces puede que no ahora vamos a subir un pelín más como para probarlo yo creo que así va a quedar lo voy a subir al 90 igual como para que me deje ahí un ni al 90 al 89 como para que me deje ahí un un margencito no de poder cambiarle algunos poderes volvemos acá tengo que gastar esos 82 orbes por ciento y dijimos que estábamos en el doscientos noventa si no me equivoco 290 dije no joder 290 y bueno ni me acuerdo vamos a este no me acuerdo y bueno y vamos a probar ahora el tema este bien de claro tengo que darme el turno extra con rocidón claro me puedo dar a me puedo dar dos turnos del tirón aquí claro mira me doy el daño este ahora me encajo lo que vendría a ser el triple daño mira ahí al parecer bueno no podemos ver nada porque la conexión va fatal y son puros círculos de mierda no pero ahora me doy potenciador de daño tengo triple daño y claro y ahí no me pegó la claro va un poquito de suerte no al parecer va así como dependiendo un poquito de la suerte vamos a ver si tenemos aún más suerte y no me lo matan no no lo mates cabrón que estoy haciéndole la review no lo mates ahí está y ahora lo que hacemos es meternos doble daño pedazo de combo y no es tan largo el combo nos llevó un turno nada más y ahora tenemos bueno no sé por qué ahí está ahí está me estaba asustando tenemos en total 350 por ciento de daño porque tendríamos 200 más 100 son 300 y más 50 350 por ciento de daño esto ya para el grupal este que tenemos acá fíjense que el monstruo no está ni a nivel 100 y va a sacar un ostión obviamente esto si es un atacante puro y duro incluso esto mataría uno del tirón y bueno me imagino que este también a ver sin runas sin nada con ese combito sacamos casi 50 mil yo creo que es un combo que claramente puede llegar a sacar unos 100 150 mil de daño seguramente con runas y tal no obviamente como pues saben yo no lo voy a poner pero bien falla perfecto ah mira y encima encima del daño no nos queda todavía eso el rocigón está a tope también el mismo efecto esto vamos a recargar así le metemos un individualazo también con el zarpado daño tenemos ahí oh mira no me salió el cartel pero lo sigo teniendo el del triple daño no me salió pero al parecer lo sigo teniendo a ver ahí tenemos bueno no sé por qué marcó 19 mil nada más tuvo que haber sacado más tal vez si todo es visual y no lo tengo me parece que no lo tendría porque claro recuerden a ver vamos a ver si podemos hacerlo otra vez sólo para sacar una duda había sacado creo que algo de 50 mil si no me equivoco entonces ahora tendríamos que prácticamente hacer lo mismo no nos vamos a preocupar por el tema de si nos si nos pone posesión porque luego se lo quitaríamos a ver ahí se lo toma bien porque claro luego con este daría igual si se pone posesión o no porque se lo quitaría ahora sólo tenemos que resistir acá bueno parece que no le pegó ninguno no perfecto y ahora nos metemos aquí el doble daño de nuevo pero no voy a atacarlos a ver cómo podría ser yo para hacer eso ahora tenemos doble daño porque claro había sacado 50 mil porque en teoría el el ataque este de de la poción esa mugrosa tiene que durar dos turnos porque aquí dice un turno pero creo que es porque ya me consumí uno o sea el turno es el actual o sea tendría que durarme otro turno más no sé si me explico lo que podría hacer no sé es matar a uno le aplicamos sangrado a los demás ah ni vi cuánto quitó bueno ya lo veré después cuando esté editando el vídeo y no sé tratamos de matar a otro como para que no toque la moral un pedazo de daño tiene de maíz ahí ahí está bueno el de abajo se murió porque claro ahora vamos a hacer el grupal y al que quede vivo le deberíamos de sacar 50 mil como el anterior a menos de que sea visual y tengamos ahí el triple daño pero en realidad no lo tenemos en realidad en vez de durar dos turnos como se supone dura uno solo no eso también podría ser vamos a recrear porque fíjense que cuando sale ahí el estado positivo miren sale 150 por ciento de daño y el 200 ya no sale lo seguimos teniendo aquí todo y tenemos el iconito de abajo pero ya no sale y si hacemos el grupal fíjense que ya nos sacamos 50 mil ojo eso es algo interesante no son dos turnos es uno solo eso a la hora de combiar yo creo que es bastante interesante pero bueno como digo no eso no quita que como pasó lo mismo también con rosigón en su momento que tengo una pequeña pega un pequeño bug o algo extraño mira subí de nivel y todo no significa que esté mal o sea sigue estando bastante bien pero bueno tiene esa peguita que hay que tenerla en cuenta no por cierto porque tiene una lanza y y una espada no o sea cuantas cosas quería así que bueno lo voy a terminar de subir ya como para dejarlo subido ya del todo no yo creo que esta build la voy a dejar así se ve bastante bien porque claro tendríamos un individual si yo creo que algunos estados negativos si es un atacante puro y duro de los buenos y como digo ya muchos dirán dicta porque no le dejas la posición y tal la precisión perdón y es que en realidad ya ven que si quiero dejarle precisión se la aplico con otro bicho o sea para no estar los support y eso y después el tema este del ataque este mismo el de muerte instantánea la verdad que a mí me parece un total desperdicio ya dirán ustedes si quieren dejárselo y tal pero a mí sinceramente no me parece así que bueno haciendo un lever avisado de los ataques tenemos camina y lee un individual de 55% de tipo especial con 0 turnos de cooldown bastante bien teniendo en cuenta que siempre que nosotros vayamos ahora más que hay muchos monstruos con recuperaciones activadas pero siempre que tenemos un monstruo de tipo metal es importante porque todo el mundo tiene un timereon si no tienes un timereon no estas en las grandes ligas osea timereon tiene que estar entonces de segundo ataque tenemos que raro al bien hacer no le falta premio que raro un individual de 35 que si hace poquito daño pero aplica sangrado a todos los enemigos eso como digo ya dirán ustedes este ataque justo este se puede cambiar tranquilamente por este de precisión podría ser o también tiene un individual que se llama el hombre de la marcha creo que ese que está abajo que hace 40 de daño y aplica sangrado pero a un solo objetivo este por lo menos se lo aplica a todos y solamente hace un 5% menos yo creo que en realidad si tuviesen que cambiarlo les convendría cambiarlo por el bálsamo para caballeros pero a mi no me parece la verdad que sea totalmente necesario luego tenemos la mejor salsa es el hambre esos son nombres un grupal de 45 de tipo especial con dos turnos de cooldown y aquí tenemos el bálsamo de fiebra fiebra bras lo que si es bastante capcioso pero hace lo que dice dentro de todo se aplica a si mismo triple daño en ocasiones o puede aplicarse triple daño y posesión durante dos turnos claro ahora empiezo a ver esto esto puede que tenga un poquito más de sentido pero no me lo voy a probar ahora porque la review se va a hacer más larga al parecer por lo que yo leo cuando se aplica triple daño y posesión ahí si es por dos turnos pero cuando no se aplica triple daño por un solo turno eso habría que probarlo y como digo no me lo voy a poner a probar ahora la review se lleva casi 22 minutos y eso es mucho para hacer que no hicimos ataques ppp siendo cualquiera de los dos el caso ese ataque va y es muy bueno y luego en el tipo en la vida especial tenemos vamos hidalgo un grupal de 90% asquerosamente fuerte este grupal así que yo creo que esto es un atacante como digo en toda regla un atacante totocho ahí así que bueno si tuvieron la suerte de conseguirlo yo lo creí con células no lo conseguí en el evento pero bueno si tuvieron la suerte de conseguir un elemento de crearlo por células o al día de hoy de comprarlo sepan que es un muy buen atacante de metal de las mejores opciones que hay en metal diría yo así que bueno ya hay poco más que decirles espero que la review les haya servido un saludito y los dejo en el palmo de las mejores de las escuelas que están en el campo de las escuelas las escuelas de las escuelas de las escuelas ¡Gracias!